La última información acerca del caso Publicidad Fantasma, Valeria Gran, contigo hasta la Fiscalía. Buenas tardes. Buenas tardes. Se tiene conocimiento de que la fiscal a cargo de la investigación denominada el caso de Publicidad Fantasma, en donde tiene como investigados al exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y también a Rolly Aguilera y Manuel Saavedra, aparentemente ya se elaboró la imputación formal para estas tres personas. Esta información va a ser confirmada en horas de la tarde en la Fiscalía por parte de la doctora Rosa Mary Barrientos, quien es una de las fiscales a cargo de la comisión que investiga este hecho. Recordemos que la denuncia parte precisamente por un desvío de fondos que fueron utilizados de la gobernación, precisamente en épocas de campañas. De momento, la imputación formal y los delitos por los cuales se ha elaborado a raíz de este hecho es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, entre otros delitos. Nosotros estamos a la espera de la confirmación de esta imputación formal dada precisamente a los tres investigados dentro del denominado caso Publicidad Fantasma. Gracias, Valeria, por lo último en Información.